Según Kim Hong-Kun, representante especial de Corea del Sur para asuntos nucleares, Seúl, Tokio y Washington ha acordado este martes llevar a cabo fuertes medidas punitivas contra Pyongyang si se registran nuevas provocaciones estratégicas en el futuro. Kim Hong-Kun se dirigió a los periodistas tras reunirse este martes con los diplomáticos Joseph Yun de Estados Unidos y Kenji Kanasugi de Japón. Kim afirmó que los tres países están de acuerdo en la necesidad de centrarse en el mantenimiento y el refuerzo de las presiones y sanciones contra Pyongyang. El representante surcoreano también manifestó que se han discutido distintas maneras de conseguir la cooperación de China y Rusia en el asunto. El diplomático estadounidense Joseph Yun ha asegurado que Estados Unidos discutirá primero con sus aliados cualquier acción contra la República Popular Democrática de Corea. Joseph Yun opina que Pyongyang no está preparada para dar pasos hacia la desnuclearización y afirmó que Washington seguirá trabajando codo con codo con China. Estamos de acuerdo en que en la situación actual en la que la República Popular Democrática de Corea se mantiene firme en el tema nuclear, necesitamos centrarnos en conducir a Pyongyang hacia el desarme nuclear manteniendo y reforzando las presiones y sanciones contra este país. Creemos que China tiene un papel muy importante que jugar. Estamos intentando que China dé algunos pasos, sobre todo después de la reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi en Mar-a-Lago. Para ello continuaremos trabajando codo con codo con China.